Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte, vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor, donde vas, donde vas, porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos el sol que queda de amor. Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a dar lo que me pides. Te doy dos y eres más, es que nunca comprenderás. Nena nadie te va a dar lo que me pides. Nena nadie te va a dar lo que me pides. Solo el llanto te hará sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mi ser, que tu corazón diría que sí. Muchas gracias. 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 Gracias.